El primero se refiere a ayudas predoctorales. Ustedes saben que la ciencia es necesaria para un país que quiera progresar y que quiera estar liderando el conocimiento. Pero para ser doctor y para ser investigador, primero es preciso ser predoctor. Y, por tanto, el Consejo de Ministros ha aprobado dos convocatorias de ayudas para la contratación de cerca de 2.000 investigadores predoctorales, cuya formación, como ustedes saben, dura cuatro años. Lo hemos hecho por un importe de 188 millones de euros, 15 millones más de euros que el año pasado, que se desglosan en contratos predoctorales, 109 millones, y, además, formación del profesorado universitario con 78,8 millones de euros, un 10,3 más que el año anterior.